Porque ustedes saben que a nivel nacional se está pensando en esta posibilidad, pero primero ha dicho Carla Bisotti, queremos una evidencia científica sólida. La sensación que a mí me da, Noe, no sé si a vos te da la misma, es que no quieren que sea una decisión política de repente salir de un día para el otro, decir, vamos a intercambiar dosis sin tener un paper o algo que avale que está bien, obviamente. Sobre todo porque al inicio de todo esto y cuando fueron apareciendo en principio las vacunas, cada laboratorio, digamos, decía, se recomienda completar el esquema con la vacuna tal y como corresponde y como está indicado. ¿Qué pasa? Esto se va viendo sobre la marcha y como no llega al segundo componente de la Sputnik, con tanta gente que tenés con la primera dosis, hay que empezar a pensar en la posibilidad de buscar alternativas. Tal cual, y tenemos que decir que hay varios países que ya han avanzado con esto del intercambio de dosis, no es que Argentina va a ser el primer país del mundo en hacerlo, pero insisto, tal cual, pero insisto, necesariamente tienen que avanzar con un estudio clínico, un estudio médico que les permita darle justamente el aval a eso que comienza o comenzaría en las próximas semanas. Ponemos la información en pantalla porque, fíjate, la provincia podría sumarse a un estudio nacional y piensan en la elaboración de protocolos. ¿Qué explicaba la Ministra de Salud, Ana María Nadal? Existen dos posibilidades, sumarse al protocolo nacional, que en este momento se está llevando adelante y por lo tanto sumar investigadores a ese estudio o elaborar un propio protocolo, es lo que están evaluando en este momento para que en Mendoza, así como también se lleva adelante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se pueda evaluar esta posibilidad del intercambio de vacunas. Eso te va a decir, Quirós avanzó, digamos, como que por su cuenta, de alguna forma, en Cava. Así es. Para esto se van a necesitar voluntarios, así que atención con esto, porque probablemente puedan llamar a aquellos que quieran recibir, por ejemplo, una dosis de otra vacuna distinta a la del primer componente. Yo estoy, ¿eh? Yo no tendría ningún problema. Vos te presentarías como voluntaria. ¿Y cómo sería la combinación? ¿Ya se ha empezado a comentar esto? Bueno, hay algunos que están hablando, incluso la semana pasada Guillermo Docena, un inmunólogo, estuvo hablando con el central y él decía que existe la posibilidad de cambiar distintas plataformas. Por ejemplo, hay una plataforma parecida que es Sputnik y AstraZeneca, ¿por qué no la segunda dosis de otra plataforma distinta que sería la de Sinopharm? Claro. Él, por supuesto, estaba hablando de intercambiar las vacunas que hoy están en nuestro país, que hasta el momento son tres. Tenemos la AstraZeneca, Sputnik y Sinopharm. Con la posibilidad de que lleguen en los próximos días vacunas de otros laboratorios. De hecho, en un ratito vamos a estar hablando del decreto de necesidad de urgencia que fue publicado el fin de semana y que permite el cambio en la ley de vacunas. Y con ese cambio en la ley de vacunas se abre, digamos, la puerta para la entrada de otras, de otros laboratorios. Así es, tal cual. Y que muchos también están esperando. Pasemos a la otra información. Fíjate, esta es información muy importante que no tiene que ver con el intercambio de dosis, sino más bien con algo que se decidió y que poco se conoce. A ver, AstraZeneca se va a colocar a las ocho semanas de la primera dosis. Dos meses. Exactamente. ¿Te acordás que en algún momento la recomendación del gobierno de la nación era esperar tres meses? Sí. Independientemente de la vacuna. Ahora, con el temor de la variante Delta, lo que se ha decidido es que sean dos meses en el caso de la AstraZeneca. Porque completando el esquema, digamos, lo que hace es aumentar el porcentaje de inmunidad que tiene la persona. Creo que con una sola dosis, si no leí mal y mal no recuerdo, tenés hasta el 33% contra la variante Delta en el caso de AstraZeneca, que aumenta por encima del 80% cuando ya tenés las dos dosis. Bueno, fíjate qué importante es completar los esquemas de vacunación entonces. Y por eso, reducir los tiempos entre una dosis y la otra. En el caso de Sinopharm, se va a colocar entre los 21 y 28 días después de recibida la primera dosis. ¿Qué queremos decir con esto? Que si recibiste la vacuna AstraZeneca o Sinopharm hace un tiempo, presta atención al mail porque probablemente te puede llegar el turno para recibir el segundo componente mucho antes de lo que tenías pensado. Le haces el seguimiento a aquel primer correo que te llegó cuando te llegó el turno de la vacuna. Y es importante también que estén atentos los que están esperando la segunda dosis del Sputnik porque si bien ha llegado un lote más pequeño, están llamando. Tal cual, efectivamente. Lo decíamos hace un ratito también. Y pasemos a la última información porque vamos a dar algunos datos que tienen que ver con nuestra provincia y que son realmente muy importantes. Fíjate esto, el 15% de los mandocinos que podrían vacunarse no se han inscripto. O sea, hay un 15% que ha quedado en un limbo. Exactamente, como en una nebulosa. Probablemente porque no tienen acceso a internet, porque no tienen acceso a la información, porque simplemente no se enteraron. O porque no se quieren vacunar, Agustina. Porque hay gente que no se quiere vacunar. Y que la verdad es todo un tema esto, ¿no? Porque la vacuna es voluntaria, digamos. Esta vacuna no es obligatoria, no está dentro de un calendario de obligación. El tema es que todos aquellos que no se vacunan, no solo están corriendo más riesgo en sí mismos, sino que eso no colabora para la inmunidad de rebaño. Exactamente, así que por favor, si no te has vacunado, nadie te va a obligar, pero está buenísimo que lo hagas y lo recomiendan todas las personas que saben. No nosotras, que la verdad es que no somos especialistas en esto, pero hay mucha gente que llama a que justamente se coloquen la vacuna. Están realizando un trabajo con los municipios y recordamos esto desde el viernes. Un dato que nosotros siempre compartimos con ustedes, porque la verdad es que muchos nos lo preguntan. Desde el viernes está habilitada la inscripción para los que tienen más de 18 años, sin comorbilidades, no necesitas ningún tipo de certificado médico, simplemente te anotás y el proceso de inscripción es súper sencillo. El último dato es que estamos llegando al 50% de la población objetivo vacunada en nuestra provincia. Es un dato muy importante e incluso también, el dato que decíamos hace un ratito en los títulos, casi un millón de personas en nuestra provincia han recibido la primera dosis contra el COVID-19. Y agreguemos algo, Agustina, que es súper importante, que lo han pedido desde el vacunatorio, desde el gobierno, desde el Ministerio de Salud. Por favor, respeten el tiempo y forma el turno de vacunación, porque cuando van tarde complican el operativo para un montón de gente que está trabajando para que esto sea verdaderamente rápido, efectivo, que no tengas que hacer largas filas. Y la verdad es que es importante que lo respeten. Sí, sobre todo porque después no vas a poder ir el día que a vos se te ocurra. Vas a tener que esperar que el gobierno disponga de un día en particular para recuperar todas esas personas.